...por su preferencia, aquí desde la capital de la República Mexicana, transmitiendo en vivo y directo a todo el planeta, a todo el mundo, la obra ciudadana y constitucionalista, con su servidor, Román Díaz Vásquez. El Parlamento Social Nacional, el Movimiento Social 39 Constitucional, la Acción Ciudadana APIMAC, la Alianza Nacional de Organizaciones, el MACSUEL, y candidatos ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, le agradecen el distinguirnos con su presencia y su participación. Querido auditorio, el día de hoy, continuando en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, en el foro permanente sobre el poder civil, el poder ciudadano y las grandes problemáticas, los valores humanos, contamos, tal como hicimos la invitación aquí, en este programa en vivo y directo el pasado miércoles, que reiteramos ese día, o hicimos nuevamente, o de nueva cuenta, la invitación a candidatos unidos ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, a sus dirigentes, al licenciado Javier Marciano Javier Ramírez Trinidad, y a Yairaís Fernández, que el día de hoy podríamos dedicarle gran parte de este programa, la hora ciudadana y constitucionalista, para que todos los aquí presentes, con un fuerte aplauso para ustedes, con su nombre, su cargo, en el que han sido candidatos, y nos den algún mensaje a su comunidad, en lo particular, en lo específico, pero con trascendencia y repercusión a todo el planeta, a todo el mundo, porque este canal patrio, y esta hora ciudadana y constitucionalista, llega a todo el mundo, a los cinco continentes, como dice nuestro dirigente Manuel Méndez López, a los cinco continentes, pero especialmente también, a la República Mexicana, principal y esencialmente. Y en ese contexto, sin más, preámbulo, su servidor, el amparista y penalista, Román Díaz Vázquez, presidente del Parlamento Social Nacional, le da la palabra, pero déjenme decirles antes, que este Parlamento Social Nacional, lo recibe con la mejor de las recepciones, de las felicitaciones, expresión de reconocimiento, a su lucha, a su esfuerzo, a su dedicación, a su patriotismo, a su nacionalismo, a su evidencia, no deseo, o aparte de deseo, a la evidenciación, a la manifestación, con trabajo, de la lucha, de la búsqueda, de los trabajos, por un país, por un ser humano, por un México, más justo, más próspero y equitativo, por eso este Parlamento Social Nacional, el día de hoy, se viste de gala, se enorgullece, se regocija, con mayor razón, por su presencia, aquí en este recinto, muchas gracias, y le damos gracias y otro aplauso, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, en el orden, convenidos, bienvenido, a Marciano, Javier Ramírez, seriedad, candidato, ciudadano, a la presidencia, de la república, en el pasado, proceso, electoral, nacional, pues, Román, antes que todo, gracias, por invitarnos, a candidatos, de los Estados Unidos, mexicanos, gracias, a Canal Patrio, gracias, a PIMAC, por habernos invitado, nuevamente, bueno, hoy nosotros, candidatos, ciudadanos, por segunda ocasión, estamos aquí, para decir, quienes somos, somos un grupo, de ciudadanos, organizados, que hoy nos estamos, organizando, para hacer un cambio, en este país, y como ya lo saben, todos ustedes, voy a ser breve, porque ahorita, somos muchos, y vamos a pasar, nada más quiero dar, un mensaje, hoy, que ya hay un electo, presidente, de los Estados Unidos, mexicanos, que es el licenciado, Enrique Peña Nieto, señor Enrique Peña Nieto, electo presidente, aquí estamos, los candidatos ciudadanos, usted mencionó, que hoy, quiere participar, con los ciudadanos, que hoy, quiere hacer un enlace, con los ciudadanos, espero, que cumpla su palabra, porque hoy, aquí estamos, los ciudadanos, aquí hay un ciudadano, que fue también, candidato, presidente, a los Estados Unidos, mexicanos, que no fue registrado, por las leyes, electorales, aquí estoy, y hay un equipo, grande, de ciudadanos, que también, fueron registrados, espero, licenciado, Enrique Peña Nieto, que cumplan la palabra, para que puedan tomar en cuenta, a los candidatos ciudadanos, de los Estados Unidos, mexicanos, gracias, gracias, con la intervención, con el pensamiento, con las palabras, del ciudadano, marciano, Javier Ramírez, de la, que es un candidato, a la presidencia, de la república, en el pasado, proceso electoral, nacional, damos por, inaugurado, valga la expresión, este foro, hoy y sábado, primero, de septiembre, día muy importante, en la historia, y en la vida nacional, vamos, a un receso, y regresamos, en unos 15 o 20 segundos, para escuchar, a la compañera, candidata ciudadana, Iraíz Fernández Acevedo, gran pilar, gran motor, de este movimiento, como todos y cada uno de ustedes.